Estamos dando inicio a la segunda muestra de ovinos y caprinos. Esto se inició el año pasado en un instituto de educación superior, que es el instituto que funciona acá en la escuela, y que tiene una especialidad en gestión agropecuaria. La verdad que nosotros apuntamos en todos los casos de los establecimientos agropecuarios, justamente a una especialización, y en este caso, en la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria, la idea que tuvieron ellos fue organizar una actividad de este tipo, donde invitaron a cabañas no solamente de Salta, sino también del resto de las provincias del país. Vemos expositores que trajeron sus animales, pero también escuelas agropecuarias del nivel medio. Por el recorrido que hicimos, agradecemos la presencia a la escuela de Huachipas, a la escuela de Luracatao, que están mostrando en este caso qué actividades hacen, y por supuesto a la escuela agrícola de nivel medio, que también tiene una presencia y una actividad puntual en esta muestra. Así que la idea es, de la misma manera que hicimos hace unos días atrás, la muestra de los autos en el autódromo, en este caso es puntualmente de las escuelas agropecuarias. Para mí la Expo es algo muy importante todos los años, desde que se empezó a hacer, porque nos aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, en nuestro curso estuve encargado de hacer alambrados, de alambrar todo el predio, digamos. Bueno, acá tenemos muchos animales, y aprendemos mucho. Nosotros salimos de acá con un título muy bueno, la verdad. Y no sé, a mí me encanta, me encanta la Expo, me gusta venir, ver. ¡Gracias!